Un poco de paz y la claridad para pensar Pies para caminar No hay destino ni más allá No me importa que traiga el porvenir Mientras tu sonrisa esté por aquí No necesito más para respirar Necesito de mí, también necesito de ti Necesito del cariño que empezamos a construir Necesito de mí, también necesito de ti